Los bloqueos carreteros a cargo de los grupos que se están manifestando en contra del gasolinazo están alterando el servicio del Autotransporte Federal de Pasajeros, pues algunas compañías se han visto obligadas a suspender temporalmente sus corridas, principalmente hacia el norte y centro del país. Algunas líneas transportistas determinaron suspender sus corridas a las zonas con mayor problema por las manifestaciones, mientras que otras se han visto afectadas en los tiempos que manejan porque no pueden entrar o salir a las ciudades donde hay bloqueos de las carreteras, precisó el gerente de la central camionera, Guillermo López Velarde. Mencionó que si bien es cierto que las unidades de las empresas transportistas que operan en la terminal local están saliendo con normalidad de esta, sin embargo los operadores de los autobuses refieren que los bloqueos se están haciendo más tardadas las llegadas a las centrales de destino o bien a la salida precisamente por los conflictos que hay en algunos puntos de las carreteras. En el caso específico de las corridas que se atienden hacia ciudades de la zona norte del país, algunas empresas se han visto obligadas a suspender temporalmente sus servicios o bien a reprogramar sus horarios de salida y llegada, considerando la problemática que se enfrenta a causa de la toma de las carreteras que impide el libre tránsito de las unidades de pasajes y turismo. López Velarde Castañeda indicó que sobre todo en el caso de las corridas a la capital del país y las entidades que conforman la zona metropolitana, no se puede garantizar el cumplimiento de los horarios en las llegadas de los autobuses a esas ciudades, en virtud de que se reportan bloqueos carreteros en diversos puntos de acceso a esa zona, no obstante lo cual aseguró ninguna empresa transportista que opera en Aguascalientes que ha anunciado la cancelación de sus corridas. Con imágenes de Jonathan Flores, para Informativo, Salomón Hernández.